Sácame funciones, ¿qué funciones habéis visto? La recta La recta Pero primero hay que saber lo que hay que hacer Lo voy a repasar Hay tres tipos de funciones Bueno, hay dos Pero no me acuerdo los nombres Esta es esta Paso a paso ¿Cuáles son las tres? ¿Verdad? Igual a K Esta como es Por ejemplo, es igual a tres ¿Cómo se rellena la tabla? ¿Qué número pongo? ¿Cuánto vale Y? ¿Cuándo equivale a menos uno? Tres Siempre vale tres ¿Vale? ¿Por qué se llama constante? Pues es probable lo mismo ¿Lo ves a Ima o no? ¿Tú lo has dado tú? No, no Todavía no ¿Cuál es la otra? Voy a dibujar estas dos Para dibujar estas dos ¿Qué hago? Pongo la tablita Tres por menos uno Menos tres Tres por cero Cero Tres por una Tres Menos dos por menos una Dos Menos dos por cero Cero Menos dos por una Menos dos A ver que tienen estas de especial Si tienen algo Menos uno menos tres Cero 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 Uno tres Menos uno dos Cero cero Uno menos dos Callarse Aiman ¿Qué diferencia hay entre estas dos? ¿Te llamas Aiman? ¿Te llamas Aiman? Esta es creciente Para mirar si crece o decrece Tú tienes que mirar siempre de izquierda a derecha Manuel ¿Te quieres poner a hacer los sistemas, por favor? Ya, ya No, estás mirando aquí Venga No, es que tienes que estar escribiendo Es que Sí, una B Sí, una B Sí, una B Venga Una B Una B y una C Siempre tienes que mirar de izquierda a derecha Te suben una montaña rusa Y si te subiera una montaña rusa Y fuera de izquierda a derecha Aquí estaría subiendo ¿Vale? Sin embargo aquí estás bajando A este numerito Que delante de la X Se le llama Pendiente O zarcillo Y según como sea La recta es creciente o decreciente Si M es mayor que cero Es positiva Es creciente Y si M es menor que cero Es decreciente Vamos a dar la vuelta Vamos a imaginar Que en vez de darme esto Me dan esto Me dan la gráfica Y tengo que llegar aquí ¿Sabré o no sabré? ¿Eh? Pues vamos a ver como es ¿Borro? ¿Borro? ¿Cómo sé si una recta tiene esta fórmula? Y no otra Porque pasa por el cero, cero Porque pasa por el cero, cero Ahora veremos como es Hoy que mala idea tengo Para sacar la pendiente Tienes que hacer un triángulo Cogiendo un punto de la recta Y el cero, cero Te haces un triángulo Y mides cuánto hay de aquí a aquí ¿Cuánto hay de aquí a aquí? Hay más ¿Cuánto hay de aquí a aquí? Cuatro Y de aquí a aquí Vaya loco lista La pendiente Este número entre este ¿Vale? Eso quiere decir Eso quiere decir Que por cada uno Que sube aquí En la X Sube dos aquí En la Y Sube uno aquí Sube dos aquí La pendiente es dos Y es positiva Porque es creciente Esta Que le ha puesto Mala leche ¿Cuánto mide de aquí a aquí? Cuatro Y de aquí a aquí Dos La oculista está ahí abajo Que por qué contáis uno más Y ya no veáis Este no se cuenta Uno, dos, tres, cuatro A ver Tú si corres de aquí a aquí Corres cuatro kilómetros No corres cinco ¿Eh? No seas tramposo ¿Cuál es la pendiente? No Ahora voy a gritar ¿Vale? La pendiente Puede dar una fracción Y no pasa nada No muere nadie No es el fin del mundo Que tengo gente En segundo basillerato Vengo una fracción Y tengo que limpiar la silla luego Entonces esta es Dos X Y esta es Menos un medio de X Que si os encontráis Menos X partido dos Tampoco pasa nada ¿Vale? 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 ¿Vale?